Buenas noches a todos, esta es la poderosa oración del sucubo y te ayudará a que esa persona que te guste se acueste contigo cuanto antes. Los sucubos son espíritus muy poderosos que manipulan la energía sexual de las personas y ellos pueden hacer que esa persona que deseas empiece a sentir ganas de estar y acostarse contigo. Para esto solo te recomiendo hacer esta oración completa, siete noches seguidas frente a una veladora para así cumplir con todos tus deseos y fantasías. Comencemos. Esta noche invoco el poder de los sucubos, elevo esta súplica a ustedes, poderosos espíritus del sexo y deseo. Vengan hoy y cumplan mi deseo. Pido que despierten el deseo en... Nombre de la persona. Que se sienta completamente colmado de deseo por mí. Di tu nombre. Que... Nombra la persona. Hagan que su piel desee mi tacto. Que sus órganos sexuales se despierten en mi presencia. Poderosos sus cubos. Pido que... Nombra la persona. Me desee solo a mí. Que su cuerpo y mente solo sientan deseo y excitación por mí. Di tu nombre. Haz que me desee con cada latido de su corazón. Con cada gota de su sudor. Que sus ojos me busquen en cada uno de sus momentos. Que su mente no tenga paz hasta que no venga a mi lado. Que su cuerpo y mente no tenga paz ni sosiego. Hasta que venga a mi lado. Y busque saciar todos sus deseos solo conmigo. Poderosos sucubos. Quítenle el sueño y cólmenlo de sueños eróticos a mi lado. Que sienta que tiene que ser esclavo de mis deseos. Que solo sienta en su cuerpo y mente intranquilidad. Hasta que sacie todo ese deseo conmigo. Así sea. Esta noche invoco el poder de los sucubos. Elevo esta súplica a ustedes, poderosos espíritus del sexo y deseo. Vengan hoy y cumplan mi deseo. Pido que despierten el deseo en nombre de la persona. Que se sienta completamente colmado de deseo por mí. Di tu nombre. Que nombra la persona. Hagan que su piel desee mi tacto. Que sus órganos sexuales se despierten en mi presencia. Poderosos sus cubos. Pido que, nombra la persona. Me desee solo a mí. Que su cuerpo y mente solo sientan deseo y excitación por mí. Di tu nombre. Haz que me desee con cada latido de su corazón. Con cada gota de su sudor. Que sus ojos me busquen en cada uno de sus momentos. Que su mente no tenga paz hasta que no venga a mi lado. Que su cuerpo y mente no tenga paz ni sosiego hasta que venga a mi lado. Y busque saciar todos sus deseos solo conmigo. Poderosos sucubos. Quítenle el sueño y cólmenlo de sueños eróticos a mi lado. Que sienta que tiene que ser esclavo de mis deseos. Que solo sienta en su cuerpo y mente intranquilidad. Hasta que sacie todo ese deseo conmigo. Así sea. Y así será. Gracias. Gracias.